¿Lista? ¿Para? ¡Ay, no te hagas la loca! Me dijiste que me dejarías enseñarte mi receta de fiesta lime chicken hoy. No, no, no y no. Yo estoy determinada a enseñarte a ti mi receta de lasaña que... Te limpio la cocina por una semana. Siempre he creído en ti. Estoy aquí para aprender. Eso pensé. Pásame el pollo fresco y un poco de arroz amarillo Noor. Delicioso. La verdad es que me arrepiento de todo lo que le dije a tu hermana de ti. Ay, ¿cómo así? Nada. Ay, no. ¿Qué pasó? Es la tercera vez que me contacta el maestro de mi hijo. Aparentemente no entrega las tareas de matemáticas. Se la pasa jugando videojuegos en casa todo el día. Piensa, ¿qué haría tu abuelita? Ay, mi abuelita, claro. Buena idea. Gabriolito, sé dónde guardas tus videojuegos. Si quieres que se mantengan intactos, tendrás tu tarea de matemáticas lista en 45 minutos. Es tu primera y última advertencia. Eso pensaba. ¡Listo! Ay, no, muy bien, ¿eh? Un poquito intenso, pero bien. Sí, sí, bien. Ahora voy a llamar a mi suegra. ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina